Por favor, mamá, esta es una oportunidad gigante. Nos van a llevar a Italia a todos. ¿Y sabes qué? Vamos a grabar el programa de televisión en tres meses, vamos a convivir con otras familias y lo mejor de todo es que nos van a pagar en euros, nos van a pagar en euros y vamos a ser millonarios. Ay, mami, por favor. Tú sabes que mi sueño es conocer Italia. Por favor. Es mi sueño de sacar adelante mis hijos, pero enredamente. Por eso está la oportunidad perfecta para eso. Y solo tienes que firmar acá, acá y por último acá. Max, yo no voy a aceptar un trabajo donde nos obligan a hacer lo que no somos. ¿Ustedes leyeron el contrato? ¿Revisaron entre líneas? Porque esta productora tiene la potestad de inventarse cosas que no somos. Inventarse enfermedades, trastornos, personalidades completamente distintas y distorsionadas a lo que nosotros somos solo para aumentar el rating. Ma, eso no es ningún problema. Gaby es una excelente actriz y sé que lo va a hacer súper. Por favor. Mami, yo quiero reconocer dónde actúa Sofía López. Mis amores, de verdad. La vida no ha hecho sino demostrarnos que cada vez que fingimos lo que no somos, la cosa sale muy mal. Y mi mamá tiene toda la razón. Ya deberíamos haber aprendido la lección. ¡Ah, despertaste! Si vamos a trabajar en redes y con comunicación, tenemos que mostrarnos tal cual somos, transparentes, sin pretensiones ni máscaras. Así es. Mis amores, ya llegará el día en que viajemos por todo el mundo. Ustedes saben que mientras tanto yo voy a hacer lo que esté en mis manos por hacerlos felices. Bueno, no podré llevarlos a Italia, pero sí los puedo llevar a comer un rico chelato italiano. ¡Eso es! Pero, mami, 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 ¿qué es eso? ¡Helado italiano, el último que llegue a la puerta! ¡Apaga la cuarenta!